El IBEX 35 cae el 0,25% tras la apertura de este martes y vuelve a perder la cota de los 9.300 puntos en una jornada que estará marcada por la avalancha de presentación de resultados empresariales y en la que se ha conocido que la inflación en España subió en febrero al 6,1%. El resto de los principales mercados europeos también han abierto en negativo. Frankfurt lidera las caídas al bajar el 0,56%. Le sigue París con pérdidas del 0,53%, Milán que se deja el 0,46% y Londres que cae el 0,34%. De vuelta al mercado nacional Meliá es el valor más penalizado en la apertura al retroceder más del 3% tras presentar sus resultados. En el lado de las ganancias, Aena lidera los avances con un repunte superior a los 3 puntos porcentuales tras anunciar que ganó 901 millones en 2022 frente a las pérdidas de un año antes. En el mercado de materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa sube hasta los 82 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar y cinco centavos y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,61% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 96 puntos básicos.